Desde este jueves, las cenizas de Ebe de Bonafini descansan para siempre en la Plaza de Mayo, el lugar en el que marchó de manera ininterrumpida durante más de 45 años junto a las madres. Allí fue todos los jueves para buscar a sus hijos, Jorge y Raúl, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, para denunciar las violaciones a los derechos humanos y sociales y también en defensa de todas las luchas que creyó justas. Ebe tuvo dos vidas. Nació en una familia obrera de Ensenada y se casó muy joven. Tuvo dos hijos y una hija. Era conocida como Kika, una mujer de casa adentro de la ciudad de La Plata. Casi a sus 50 años, tras la desaparición de sus hijos, volvió a nacer como Ebe, la luchadora imparable, la madre de Plaza de Mayo. Me olvidé de quién era el día en que ellos desaparecieron. Nunca más pensé en mí, sostuvo. Algunas madres ya habían comenzado a reunirse en la Plaza de Mayo en abril de 1977. Cuando Ebe se enteró, viajó ella también desde La Plata para participar de las marchas pacíficas de esas mujeres que reclamaban la aparición con vida de sus hijos e hijas y que se convirtieron en sus compañeras y su familia. Después vinieron los pañuelos blancos, el secuestro de las madres en la Iglesia de la Santa Cruz y el comienzo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de la que Ebe fue presidenta desde 1979. En 1986, la organización se partiría en dos y surgiría Madres Línea Fundadora. El fin de la dictadura fue apenas el comienzo de la lucha de las madres y de Ebe. Las tuvo de nuevo en las calles en defensa de la democracia durante los alzamientos carapintada y luego en contra de las leyes de impunidad, en contra del hambre y de las políticas neoliberales. En la Plaza de Mayo, donde se formaron, fueron brutalmente reprimidas en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 durante el final del gobierno de Fernando de la Rúa. Con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, Ebe aseguró que ya no tenía un enemigo en la Casa Rosada. En esos años, Madres se involucró en la construcción de viviendas sociales mediante el programa Sueños Compartidos. Creó la Universidad de las Madres, el Espacio Cultural Nuestros Hijos, ECUNI, en la ex ESMA y la Radio de las Madres, entre otras muchas acciones. La Asociación de Madres también decidió suspender sus tradicionales marchas de la resistencia que volverían el día de la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015. Como una mujer común, que lava, plancha y cocina. Nada del otro mundo. Así pidió Ebe de Bonafini que la recuerden. Lo que hizo no tuvo nada de común. Su fuerza y valentía la convirtieron en una de las madres más importantes de nuestra historia. Su lucha, y la de todas las Madres de Plaza de Mayo, deja una huella imborrable.